Bueno, un día lindo, ¿no? Porque pudimos concretar este convenio que firmamos la semana pasada, así que lo pudimos concretar con celeridad. Y bueno, hoy trabajando acá en la Escuela Guatemala, que lamentablemente es uno de las escuelas y de los edificios escolares que más urgencias tienen. Entonces, bueno, empezamos por este edificio. También a la tarde vamos a estar en la Escuela 44, que es otro de los edificios acá en Río Gallegos que tienen muchas necesidades. Así que bueno, continuando este trabajo que ya iniciamos hace unas cuantas semanas, tratando de poner en las mejores condiciones que podamos poner la infraestructura escolar para el inicio de clase. Y como vengo diciendo todo este tiempo, ¿no? Esto es una tarea que nos va a llevar los cuatro años de gestión, porque lamentablemente el estado de los edificios escolares que nos han dejado es muy lamentable. Pero bueno, el compromiso es este, ir avanzando todos los días en que cada vez las escuelas estén en mejores condiciones para que los alumnos tengan el mejor lugar para venir a aprender, los docentes tengan el mejor lugar para enseñar, para enseñar y las familias, bueno, estén muy contentas de los lugares a donde dejan a sus hijos construyendo su presente y su futuro. Y los trabajos están iniciados en muchos casos, en todos los casos que podemos abarcar, ¿no? Porque como yo vengo diciendo, era imposible abarcar, nosotros tenemos 270 establecimientos educativos, pero no podemos avanzar con todos al mismo tiempo, por eso esto que vos deseas, de un orden de prioridades, y por eso la firma de los distintos convenios. Entonces, bueno, en este caso nos colabora el Ejército, acá en Río Vallejos también trabajando conjuntamente con el IDU, y después en la mayoría de las localidades, en conjunto con los intendentes, porque esto, la provincia es muy grande, los edificios escolares están distribuidos a lo largo de todas las localidades, son muchos, y bueno, sabiendo esto, que entonces en este momento tenemos que atacar lo que es más urgente para que en este plan de cuatro años, bueno, podamos llegar a tener las escuelas en las condiciones que nosotros queremos tener. Bueno, estamos, como te digo, avanzando, ahí los intendentes, ahí ya empezaron a hacer el relevamiento de estas necesidades más urgentes, y también a trabajar, en muchos de los casos, en algunos casos, inclusive, bueno, poniendo sus propios recursos para, a la espera de que nosotros pudiéramos realizar todos los trámites administrativos, que esto también hay que saber, en el Estado, toda la operatoria administrativa lleva su tiempo, bueno, pero igualmente en este compromiso que también tienen los intendentes con el sistema educativo de Santa Cruz, en muchos casos adelantaron los fondos para poder empezar a trabajar, bueno, ahora nosotros, indudablemente, vamos a ir solventando esos gastos, pero bueno, esto, empezando en cada una de las localidades, estos trabajos, tratando de atender a las urgencias, sabiendo que el trabajo es mucho, que seguramente no estamos de todo conforme, porque nos gustaría estar trabajando, vuelvo a decir, en los 270 edificios al mismo tiempo, pero bueno, esto, tratando de cumplir el compromiso de avanzar a paso firme y, bueno, y llegar en las mejores condiciones que podamos llegar a este inicio de clases. Acá lo importante rescatar es que hay muchas instituciones y organizaciones de la comunidad que se están, claro, y vecinos que se están sumando a colaborar, bueno, acá tenemos el caso de una institución como el Ejército, después desde clubes de barrio, el otro día estuvo colaborando la Liga Independiente de Futos de los barrios de acá de Río Gallegos, hay clubes que se están ofreciendo, sindicatos, bueno, hay como toda una movilidad social, ¿no?, en pos de esto, de trabajar, bueno, nada más ni nada menos que por la educación de los chicos y las chicas de Santa Cruz.